¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Qué bueno tenerte por acá. Y yo frente a mí ya tengo a... Le di lentitud porque estás haciendo algo que me molesta, dígate. Pero, algo que te molesta, pero tienes que aguantar porque soy tu mujer embarazada. Bueno. Como que ahorita sí pienso que nos dan muchos comodines de, ah, sí puedes hacer eso porque estás embarazada. Pero creo que de repente abusamos. Por ejemplo, con esto. Esto sé que te molesta. A ver, ¿a todo el mundo le debe molestar? Por favor, dígame si no es molesto que tu pareja coma hielos. Es algo bien molesto ese sonido de... ¿Pero te molesta el concepto? ¿Te molesta el sonido? ¿O qué es lo que te molesta? Tú, haciéndolo. Me molesta como el sonido, sonido. O sea, ¿te molesta el cereal también? Ay, no sé. ¿Te molesta el ruidito de la gente masticando? Uno, dos, pues, qué cosa más rara, ¿verdad? Soy una cosa extraña yo en el ser un... No, no te estoy criticando. Estoy descubriendo. Estoy haciéndote terapia, introspección. ¿Qué es lo que te molesta y de dónde viene? Y es que yo sé de dónde viene. ¿De dónde? Viene del latín. Viene de cuando era pequeño, pues, el sonidito del yogur, el teclado de la computadora. El teclado de la computadora no tiene sentido. Sí, era por mi madre, porque era mecanógrafa. Yo creo que viene por ahí. Y siempre la escuchaba el... Entonces la escuchaba tanto, tanto, tanto y me llegó a molestar. ¿Ah, sí? Yo creo que era mecanógrafa y pasaba como pistas o casetes con teclado. Entonces yo creo que de ahí viene. O sea, estoy intentando hacer una introspección mía. O sea, es que qué difícil. O sea, y aparte a cada uno nos molestan cosas diferentes. Yo tenía una pareja que le molestaba esto. A mí también me molesta. ¿También? Un rato. O sea, ahorita puedo soportarlo. Pero si estamos todo el episodio y tú estás así, me molesta. Eso sí, eso sí. O sea, cosas... Lo de la piernita. Ver a gente ansiosa es como, ya, por favor, esta... Eso... La piernita, la piernita. Eso molesta, pero a ti te molestan muchas cosas. Te molesta mi vaso de agua. Sí. ¿Te molesta mi vaso de agua y yo lo identifico? No, me molesta que se caiga. Y me molesta que me interrumpan, por ejemplo, también. No sé si es... No, no, no. En general... Y me jode también. Digo, yo sé que lo hago alguna vez, pero intento también... O sea, ver a gente que interrumpa a otra gente, me molesta. ¿Te molesta también que... No, es que está cañón. Te molestan muchas... Ah, bueno, hablemos de lo que trataré este episodio. Soy más mayor. Soy más mayor, entonces... Eres más mayor. Siento que eso es por la edad. Vas agarrando más mallas. Te molesta cuando la gente no te está entendiendo. Sí, también. Te molesta muchísimo. Y yo me doy cuenta y es con... Se van a pelear. Sí. En breve. Pero bueno, el episodio de hoy, pues justo va sobre cosas que nos molestan. No, va sobre las dudas e inquietudes que tienen los auténticos. Sí. Porque en el grupo de Facebook de Pedro Pito TV, pues ahí ponemos siempre mensajitos. Estén atentos. Váyanse para allá porque las respuestas las voy a poner aquí. Nombre y apellidos. Y puede salir aquí tu pregunta. Tu sugerencia puede dar el tema a este podcast. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y también qué vago para nosotros. Qué flojos somos, ¿no? Qué flojos. Llevamos así haciendo esto. No, pero de verdad que de repente salen cosas muy buenas de eso. Sí, yo también lo pienso. Vamos con lo de Calif Claude. Calif Claude. Calif... No me va complicado. Calif Claude Ancelín. No. No. Seguro te albureaste en algún momento o algo. Sí. Porque no creo que se llame así. Pues bueno, aquí pon el nombre así en Facebook y una lástima si te hicieron bullying de pequeña. No pasa nada. ¿Cómo han llevado su vida de casados siendo tú todo un guapetón español y Titi bella mexicana? Mira que quiero escucharles ya que estoy en las mismas Mi Esposo es español. Hay choque cultural como cuentan. Por cierto, me encantan mucho pareja. Qué bueno que luego lo... O sea, pensé que iba a por ser complicado. Pensé que me iba a decir algo de la trenza. ¿Crees que... Bueno, ¿cómo has llevado lo del choque cultural de novios a casados? Yo creo que al principio decíamos muy bien, casi no lo notamos y últimamente lo he notado un poco más. O sea, de varias cosas que son choque cultural que sí ha sido el, pues yo así hablo, es que soy español y ya así hablo. Ay, sí, el qué, no pasa nada. Lo usas cada vez justificándote más, querido amigo. No es justificación, pero es que de verdad es que estar continuamente hablando en el por favorcito, regalarcito. No abro en el por favorcito. Ay, no sé qué. Pues a veces sí parece, porque yo no digo un gracias y es como, gracias. Se dice gracias. Pedro, por favor. Pero es que... Dice, por favor, y tú estás con chingada madre, me llamas güey en todos lados, que la gente me ha escrito, ¿eh? En el podcast de luz, todo el rato me llamabas güey. Y yo no te digo nada, pero claro, el por favorcito y el gracias. Uy, siempre tienes que estar presente, pero luego, ah, mira este cabrón que no sé qué, y no pasa nada. No, no, no. A ver, a ti no te llamo güey. O sea, yo a ti... No, escúchame, me refiero a ti como este güey. Pues es lo mismo. Pero no es, no es... ¿A poco es ofensivo? Ay, no sé, que la gente nos diga. Llamar güey a tu pareja, yo creo, y te lo dice alguien que no es de aquí y lleva 10 años, creo que un poquitito es como despectivo. En serio, no, no lo digo despectivo y discúlpame si sí, porque ese ha sido tal vez mi error mental, pero decir como, ah, este güey, o sea, y puede ser, este güey me queda toda madre. No pasa nada. Es más como de compadreo, pero a ti decirte, no manches, güey. Es que... Yo nunca diría eso a nadie. Es uno chilanguísimo. No te preocupes, te perdono. Es que no es lo que dices, es la forma en que lo dices. A ti sí es la forma en la que lo dices, déjame decirte. El otro día, el otro día, porque tú estás con que no puedes estar con el porfavorcito. Ahí estoy segura que no es un tema de españoles y la gente de España que nos está escuchando. Estoy segura que me van a dar la razón. Mi amor, ¿quieres un cafecito? No. No. No, gracias. No. Y ahí te dije, no, gracias. ¿Por qué? Es que yo soy así, no sé qué. Y luego, luego te defiendes. Yo digo, relájate, solo te ofrecí un cafecito. Se dice, no, gracias. Gracias. Bueno, pero... No, no, gracias. Y ya después lo empiezo a decorar más. No, gracias, mi amor, por ofrecerme un cafecito. Estaba dispuesta a hacerte un cafecito. Yo no me iba a tomar un cafecito. Pero si te dicen, no, pues vale. Bueno, pues ya está. Ya sabes, o sea, es cordialidad, no por choque cultural. Es nada más ser cordial. ¿Ah, sí? Que no te cuesta ni tres segundos de vida decir gracias. Bueno, pues ya está. Entonces, también unas por otras, ¿no? Entonces, cuando de repente vas a hablar de tu pareja, pues tienes que decir, don. Ah, este don. El licenciado, Pedro Prieto. El ingeniero, Pedro Prieto. Actor, conductor y modelo, Pedro Prieto. Bueno, sí, modelo también, venga, vale. Mi marido. Exacto. No, este güey, ¿no? Por ejemplo, que conocí a este güey que no sé qué, me dijo que si nos casamos. Pues no manches, o sea, sabes, unas por otras. Pero tienes razón. Voy a decir más veces gracias. Últimamente estoy como muy, muy dejado en eso. Estoy como muy, que me vale. Como en plan de que, bah, ¿sabes? Como que no me interesa. No me interesa ser cordial. No me interesa caer bien a la gente. Ahorita, hoy en día, bueno, a ti sí. A ti sí. A ratos. De repente. Es que muchas veces el gracias y el por favor, que sí, hay que tenerlos siempre presentes. Siempre, siempre, siempre. Pero a veces, en ocasiones, se te escapa y a lo mejor no tienes ganas de ser. Es que, de verdad, estar tratando de ser buena persona y correcto y educado todo el santo día, a veces cansa muchísimo. Sí, eso sí. Entonces, de repente, pues ahorita estoy en un momento de mi vida que no me interesa caer bien a la gente. Y entonces, pues sí, digo las cosas como son, irónicamente y crudamente. Y ya está. Estoy ahorita así en este tema. Estoy en una etapa, como, no sé, ilustrativa, se puede decir. ¿Sabes de qué? Me acuerdo mucho, en un momento en donde nos estábamos discutiendo. Normalmente no discutimos en público, pero estábamos discutiendo en una plaza y se nos acercaron a pedirnos una foto. ¡Futa! ¿Cómo me costó trabajo ser amable? ¿Cómo me costó trabajo ser amable? Dije, me lo quiero madrear en este momento. Y le dices, ¡ay, hola! Ya sabes, pero que se sintió incómodo. Y yo siento que de ahí salen los chismes así de Titi y Pedro en la vida real. Son unos mamones. No somos solamente, pues de repente teníamos, tuvimos ahí un encontrón en público. Y qué oso, Pedro. Sí, discutí ahí con la gente. No, al menos tenemos que sacar dinero de esas peleas. Digámoslo aquí. Discutí gratis a la gente. Mira, toma, gratis. Una pelea te llevaste. No, no, no. Muy buena. Bueno, entonces, el choque cultural. Ya quedó contestada, ¿no? Más o menos. Un poquillo. Yo creo que sí. Sí, yo he notado el choque cultural, pero a mí no me hace tanto ruido. No, sí te enoja. Sí te enoja cuando te digo, y no voy a hablar contigo en ese tono. ¡Casi hablo! ¡No estoy hablando fuerte! No sé qué. Es que sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que ser demasiado sensible y ir así, cuidadoso en una relación, pues también cansa. O sea, el rollo de, pues bueno, pues ya está. Así se habla. ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Quieres comer o no quieres comer? ¿Quieres café? No quieres café. Ya está. Es que dicen que luego los de Padilla estamos enojados todo el rato. Sí, parece. Nos enojamos porque la otra persona se siente sencilla todo el rato. Entonces ya dices, ¡coño, que no quiero café! El otro día. O sea, te encabronas porque te ofrezco. ¿Quieres enchiladas? Alguien me dijo. No voy a decir quién, ni nombres, ni nada para que no se sepa. Pero el otro día me dijeron, Pedro, ¿quieres tres enchiladas o dos? Y digo, pues fíjate que, pues dos, está bien. ¿Seguro que quieres dos? ¿Dos o tres? Quiero dos enchiladas. O sea, no hay más. Pero es que desde ahí ya te desesperaste. Solo es la primera vez. Pero es que tampoco. Es que estar en un bucle continuo es algo muy, muy cansado. No, estoy en un momento que me da igual. Me da igual. No, te desesperas. A ver, hay que reconocer que en este momento te está desesperando la gente. Un poco de más. Que no es la gente, es el mundo. Tal vez estás, por eso te digo, tal vez estás un poco más, como tú dirías, hormonal. Un poquillo. O sea, un poquillo más como perceptivo a que la gente te... O sea, ¿los hombres también pueden estar hormonales? Sí, 100%. Yo estoy segura. De hecho, hay estudios en donde dicen que los hombres tienen sus días al mes. Que estás más hormonal. Y puede depender de muchísimas cosas. No, pues a mí si me empiezas a sangrar ahí abajo me voy a pegar un susto que no veas, ¿eh? No, sí, sí, sí. O sea, es... Uf, imagínate. De ahí solamente hay que salir de aquí. La primera vez que te pasas y dices, ¿qué está pasando? O sea, imagínate la primera vez que te baja. No, ya, pero imagínate un hombre que salga de sangre de ahí. Es que menos mal que estamos preparados porque eso no puede por ahí sangrar nunca. No, qué bueno. En tu caso, por ahí atrás. Pero por delante... Pues yo no sé qué te hayas metido. No, yo no, pero he habido casos, he habido casos. Un día probando algo con un amigo. Algo nuevo. Un control de la Play. Para ver si funcionaba el DualShock. ¡Pedro! No, no, sí. Pero es verdad. A ustedes, por ejemplo, les molesta mucho eso de que... A ti cuando te digo algo que estás hormonal, es como... Eso es abrir la caja de Pandora en una mujer. A ver, es que voy a decir algo. Es que voy a decir algo. Yo creo que sí, durante el embarazo estás muy hormonal. Pero hace poquito lo usaste en una discusión. No, es que si ya te diste cuenta que estás hormonal, entonces, ¿por qué no...? Ni me acuerdo qué. Pero yo decía, es que es justo cuando te conviene. Es justo el discurso. Ah, ahora sí estás hormonal, pero hemos pasado muchas circunstancias de estrés durante el último año. Y ahí sí no estuve hormonal. Ahí sí se justificó y me comporté a la altura. O sea, no entiendo por qué de repente la carta de... ¿Estás hormonal? ¿Se puede usar? Y de repente no. Pero si se la utilizas tú. Yo, a ver, gorda, no ha habido ningún momento en el que no estés hormonal. O sea, yo nunca te he conocido sin estar hormonal. Eso para que lo entiendas ya. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es porque soy inestable. Pero puedo decir que hay muchas mujeres muy estables. Pues bueno, pues presentame alguna. O sea, mírame si conoces alguna para formar una familia, casarme, hacer un podcast. ¿Tendrás a alguien por ahí? Sí, sí, la verdad. Sí, es una realidad que soy inestable. Vale, pero no me puedes jugar la carta de soy hormonal. Yo creo que todas. A ver, perdón, me voy a echar muchos encima. Pero es que todas en algún momento... ¿Pero qué ha pasado? O sea, es que es normal. Pero es que ustedes también. Pero sí. Pero es que yo digo que sí. Es que no pasa nada. Es que sí, yo puedo estar más inestable en algunos momentos. Pues sí. Pero el problema está en que ustedes y las mujeres relacionan el estar hormonal con algo negativo. Cuando realmente lo negativo es la acción que conlleva estar hormonal. No estar hormonal. Si tú dijeras, estoy hormonal y bueno, estoy más sensible, quiero ver películas, quiero comer helado, quiero no hacer nada íntimo. Sí. Perfecto. Ya está. Ah, qué bueno. Pues ya está, ya se identifica y no pasa nada. Pero el estar haciendo el amigo, oye, es que hoy no vienes conmigo hoy a recogerme. No sé, cualquier cosa es como de, ah, es que estoy hormonal. Entonces me tienes que entender. No, el problema, el problema es cuando ustedes lo usan para justificar el, no, es que es porque estás hormonal. Ah, contestaste así porque estás hormonal. No, no contestaste así porque estás hormonal. Contestaste así porque pienso que no tienes razón. Fin. Y estoy hasta la madre de intentar decir lo bonito. O sea, ese, eso es realmente a lo que queremos llegar. No, obviamente identificamos como, ay, ahorita quiero ver el diario de una pasión y acostarme y llorar. Sí, pues sí. Si no va de acuerdo con mi personalidad, claro que sé que hay una hormona ahí que la neta en él. Pero cuando alguien lo usa en tu contra para justificar algo que estás diciendo, dices, no, no te lo estoy diciendo por hormonal. No te lo estoy diciendo porque algo cambió dentro de mí. Dime la verdad. ¿Qué? ¿Alguna vez hemos discutido y has estado hormonal y sabes que estás hormonal? Y yo te he llegado a decir, oye, creo que estás un poco hormonal, por eso estás diciendo eso. ¿Y tú lo has negado para seguir a la discusión y tal, aún sabiendo que estás hormonal? Sí. Pues ya está. Sí, pero es que no lo tienes que decir porque es de verdad de echarle gasolina al fuego. O sea, es nada más decir, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Porque al ratito platicamos y entonces yo me daré cuenta en la última discusión que en la última discusión, déjame decir la última discusión que tuvimos en medio de la discusión. Me di cuenta que estábamos discutiendo porque estábamos cansados y es y estábamos diciendo puras tonterías. Los dos, no nada más la hormonal. Los dos estábamos ya diciendo no es que tú es que no estás entendiendo. Es que yo intento hacer las cosas de la mejor manera. De verdad, parecíamos retrasados y dije creo que ya. Ya no quiero pelear y finge una contracción. Ya sabes? No, 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 qué fingido. Y no será más fácil decir oye, estoy hormonal, no pasa nada, perdóname, vamos a dejar de discutir. ¿Por qué te cuesta tanto el dar la razón al otro cuando hay un pleito? No, ya te doy la razón más veces. Ya ahorita. Pocas se me hacen. Ah, sí, no. Ahorita como que real puedo enfriarlo un poquito más rápido. Eso sí me ha servido la relación, que lo puedo enfriar un poco más rápido. O sea, no siento que esté como vuelta loca de hormonas. En mi primer embarazo sí. En mi primer embarazo yo decía soy dos personas completamente diferentes. Pero una pregunta más allá del embarazo. Cuando tienes el periodo y tal, tú cómo identificas que estás hormonal? O sea, cómo sabes que dices? Uy, ya está pasando algo en mi cuerpo. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que si es de hay cualquier cosa me prende y estoy como súper irritable, más que con ganas de llorar o así. Más bien yo, yo me enojo, pero vas al baño y dices. Ah, claro, obvio a ver eso. O sea, pero es que es que dices esto más bien explica tantas cosas y tantas peleas que he tenido los últimos tres días. Ok, eso científicamente, como diría Mr. Doctor, eso obviamente es una evidencia clínica que estás con algo hormonal. O sea, siento que el verlo explica muchos comportamientos anteriores, como de las últimas horas o el último día que dices. Ah, claro, es que yo recordaba eso cuando estábamos de pareja y tal así. Bueno, seguimos de pareja, vamos, pero a tiempo completo no, a tiempo completo no estamos como en. Como que tenemos altas y bajas y de repente nos acordamos que seguimos juntos. Como de 8 a 5 de la tarde y a partir de ahí ya valió. Pero cuando estábamos tú y yo solos así de novios y tal. Sí, yo recuerdo perfecto. Era de cuando pasaba algo y era de oye, ya te bajó, no? Entonces ya era como de o preguntarlo, porque claro, como hombre tampoco lo puedes preguntar en un momento de pleito y decir ya te bajó. Porque eso ya es como decir, ah, o sea, realmente lo que estoy diciendo yo es producto de lo que me está pasando biológicamente. Nunca digas ya te bajó en una pelea. Nunca. O sea, nunca mencionas el periodo. Aunque sea verdad, aunque sea mentira, las únicas que nos tenemos que enterar somos nosotras. No puedes decir eso en una discusión. Bueno, o el sofá de mi casa también, se puede enterar, no? Yo una vez manché un sofá, qué vergüenza. Veste, ya, si me acuerdo. Pero no, no el de tu casa. Ay, qué hija de mal. Alguien más manchó tu sillón, qué oso. ¿Eh? Pero yo no lo manché. Pues yo lo voy a decir a mi casa, eh. Sí, me acuerdo perfectamente. No, yo no manché tu sillón. Sí, hombre. Manché tu sillón. Pedro, ¿por qué estamos hablando de esto? No sé, qué puto asco. Ya sé. No se me antoja nada, no se me antoja nada. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, o la siguiente sugerencia, porque hay varias, hay varias. Ah, me encantó esta, pero ya la hemos hecho. Liz Vega dice, ¿qué hacen cuando pelean? Es decir, ¿arreglan el momento o hasta que se calman? Eh, pues hacemos un podcast y peleamos. Ja, 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 ja. Lo monetizamos. Por ahí hay otra que luego la leeré, porque quiero decir el nombre de cada auténtico y auténtica. Eh, las peleas que tenemos se solucionan mucho ahora, eh, durmiendo. Yo, 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 ¿sabes qué? Yo, yo sí cambié. No voy a pelear. Pum, la alcorepsia. Fijo ahí, fijo dormido. Yo, yo sí fingí alguna vez que he estado dormido para no pelear contigo. ¿Conmigo? Sí, la verdad. Pero para evitar, porque sabía que no iba a llevar a nada. Entonces, ahorita estoy en un momento de mi vida que digo, antes pensaba, ay, no hay que irse a dormir enojados. Hay que resolver el conflicto. No, ahora digo, no, vamos a descansar y mañana ya veremos todo de diferente manera. Ah, es que puede ser que mañana se acabe el mundo. Bueno, pues si se acaba, por algo. Ni modo. Exacto. O sea, si hay que lo que se acabe y que tú y yo estemos enojados, pues así ha tenido que ser la historia. Pero a mí mis ocho horas de sueño no me la quitas. Estoy de acuerdo. Cuando empiezas a valorar unas cosas y otras, pero muy cañón. O sea, yo creo que te dejas de tonterías y dices, bueno, vamos a dormir y después mañana tal vez se resuelva. Pero lo bueno que podemos tener, y creo que ya nos está pasando, es que podemos seguir nuestras vidas teniendo una discusión pendiente. Sí, me encanta cuando una pareja pelea, o en este caso nosotros, y luego está el bebé. Porque tenemos una premisa, nosotros, y es que no peleamos delante del bebé. Pero claro, es muy gracioso, cuando estamos con el play y todo, ay, mira, ya vino el niño. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Y entonces ya, pues todo está súper bien. Y pues hay una pausa bien interesante, porque nada, no pasa nada. Ay, y si ponemos otro playlist, este no le gusta tanto, mamá. Y luego ya, pues continuamos ahí horas, 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 hasta que luego aparece otra vez el pleito. Y ahí, ¿qué pasa? Pues no sé, o sea, a mí lo que me molesta un poco, que creo que sí podríamos trabajarlo como pareja, es cuando ponemos en pausa una discusión y pasa demasiado tiempo, y entonces ya retomarlo ya es nada más raro, ¿sabes? O sea, como no llegar a nada, no llegar a un acuerdo o a decir estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y ya está. Que eso también lo hacemos. Sino como seguir discutiendo, tener alguna pausa y que ya nunca se resolvió. Eso a mí no me gusta nada. Pero ¿qué más da? Mira, yo tengo una premisa siempre en mente cuando hay una pelea de pareja. Sí. Y esto me lo dijo mi suegra. Es, ¿por esta pelea te vas a divorciar? O sea, ¿este tema por el que están discutiendo es tan importante que se van a separar? Sí, no. No. Pues entonces digo, wow, si pasa el tiempo y ya no se trata, pues ya hasta me da hueva. A ver, Rafa. Pues sí, pero después vuelve a aparecer. Pero igual aparece de otra forma. Sí, pero entonces no es como, a ver, la última vez platicamos que, no, es puntos suspensivos, no llegamos a nada. Entonces, ¿de qué se trata? De cada vez que esté apareciendo lo vamos a volver a dar vuelta y tú vas a exponer tu punto y yo el mío y tú el tuyo y así. Y entonces se vuelve súper cansado, pero es un pleito en el que tienes que llegar a algo y nada más no llegas. Pero es como lo del fútbol, es partido a partido y gracias a Dios tenemos otra pelea. ¡Qué bueno! Entonces podemos pelear mejor. O sea, eso es para mejorar. Imagínate, a ver, imagínate una relación sin peleas. ¡Qué hueva! ¡Qué aburrimiento! Si no hay peleas, si no hay discusiones de algo, todo fluye perfecto y ¿cómo sería un matrimonio perro? ¡Imagínate! Son puntos de vista. Es parte de la convivencia. Sí, creo que es parte de la convivencia. Pero el estar sacando un tema y otro y otro y, ay, sí, si vamos a convivir de esta manera, si no, y que si vamos a ver a tu familia, que si no. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees que se ve que pelea más? ¿Tú o yo? Yo, por supuesto. Es que yo sí creo y me van a venir todos encima. Yo creo que la mujer pelea más que el hombre. Ay, vas otra vez con hombres y mujeres. ¿Ah, no? No, no tiene que ver con esas. Yo creo que no. ¿Tú eres mujer? Sí, soy. Yo soy hombre. Y eso que tiene que ver. Mucho gusto. ¿Tú discutes más o no? ¿O peleas más que yo? Pues sí, pero no soy la genaria. La genaria. No soy la generalidad de la regla. Dile otra vez. Generalidad. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué letrada mujer! No soy la generalidad. O sea, no soy la regla. Pero bueno, es un ejemplo, es una muestra. Yo he conocido a muchos hombres que dices, oye, ¿por qué me la quieres armar de todas las cosas que están sucediendo? De todo. O sea, hay de todo. Hay de todo, amor. Yo juraría que somos más relajados o que nos importan menos las cosas. Porque tú eres más relajado. Yo sí soy más relajado. Claro, yo me tomo la muestra a mí mismo. Exacto. Muestra de hombres, sí, checa huevos. O somos, medimos 1.90. No, pues no, mi amor. Que lo dejen en los comentarios, que quién discute más es la pareja. Pues sí. Pero sí, no. Pero al final, eso sí es cierto de que dos no pelean si uno no quiere. También te lo digo. Yo sí evito muchas peleas absurdas y bobas porque dices, bah, entonces yo prefiero elegir mis batallas. Como hombre tienes que saber bien, bien, bien en la pareja qué batallas quieres ganar y qué batallas sabes que ya van a valer siempre. Sí. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, cosas que son muy importantes para ti, tener, pues eso, las tres cosas importantes. Entonces, yo creo, para no irte a cosas que no son tanto y a ti no te importa. A mí que me importa si la sudadera le conjunta con el pantalón y con los calcetines. A mí no me importa. A ti sí. A ti te entra un este de, no, 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 mi hijo no puede ir peinado. Tiene que ir bien peinado. Tiene que ir con un buen suéter. Y a mí digo, pues bueno. No, te voy a decir algo. La verdad es que no me importa. O sea, disfruto mucho el arreglarlo. Es más como el juego de muñecas que tenías de chiquita que dices, ay, lo quiero vestir así. Pero porque, ay, qué bueno pensar las demás mamás que mi bebé viene despeinado todos los días. Me da igual. Disfruto en exceso hacerle los chinos. Me encanta peinar a mi hijo. Me encanta vestirlo y ver la botita y ver la chamarrita de cuero que le compré. O sea, me encanta. Pero no es porque, ay, me van a juzgar. No, hombre, tú deberías de ver cómo he salido a la calle. Creo que la gente se imagina que realmente me valen madres cómo nos vestimos todos. Que cada quien salga como se sienta cómodo. Y si en algún momento mi hijo me dice, oye, ma, suficientes playeritas de bandas de rock. Me quiero vestir con camisa. Te va a romper el corazón. Te va a romper el corazón. Sí, 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 me va a romper el corazón. Pero a mí, o sea, yo real, desde los tres meses le empecé a conseguir ropita para que se viera mi bebé fashion. Porque me gusta. Pero no porque hacia afuera. Me quedó claro. En fin. Sí, tienes buen criterio porque tienes congruencia. Si no, no sería. Oye, Judy Lugo dice, una para Titi. Venga. Si no mal me equivoco, su primer bebé fue por cesárea. Hasta donde me han dicho ya que mi segundo bebé fue por cesárea. Es muy riesgoso volver a embarazarse pronto nuevamente. No es echar miedo. A mí me dijeron que mínimo se debe esperar tres años. La pregunta es, si realmente sus médicos manejan ese criterio y de ser así, ¿qué hiciste para tomar medidas? Es para otro examen. Ja, 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 ja. No crean que es por miedo volverme a embarazar. O sea, la pregunta, resumidas cuentas de Judy. Sí, por favor. Es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de un embarazo a otro? Porque tú y yo nos hemos embarazado luego, luego del primer bebé. ¿Qué es lo más recomendado que nos ha dicho el ginecólogo o medicamente hablando? ¿Sabes? Judy. Para tener la información que yo tengo de un ginecólogo, obviamente pregúntale a tu doctor y toma la información del doctor. La información que yo tengo es que entre un embarazo y otro, si fue cesárea el primero, para poder ser candidato a un parto natural con el segundo, tienen que pasar alrededor de 18 a 24 meses. Hay muchas fuentes que dirán lo contrario. Tres años, la verdad es que no lo había escuchado. Pero si no, lo más probable, si es menor el tiempo, es que la primera cesárea tenga que ser seguida de una segunda cesárea. Si no han pasado los 18 meses, esto porque la cicatriz no aguanta. Esto es lo que nos dijo el ginecólogo, pero repito y repetimos que vayan con su doctor de cabecera, con un especialista, por aquí nadie es experto. Pero eso es lo que nos dijeron y mucha gente, pues claro, imagino que tendrán ese miedo porque hay un miedo, ¿no? Estamos justo en el rango justito, nos dijo el ginecólogo, de que te tienes que volver a embarazar después de una cesárea. Exacto. ¿Tú eso lo sabías antes? Yo no. Sí, sí sabía. Cuando me quitaron los puntos, me dijeron no te puedes embarazar hasta dentro de 18 meses. O sea, antes de esto no te puedes embarazar porque aumenta el riesgo de tener una ruptura uterina, aumenta el riesgo de que no cuaje el bebé. O sea, son muchos riesgos que preferiblemente te los quieres ahorrar y más si viviste una cesárea previa, pues sabes que la recuperación es una friega. Pero bueno, hasta el momento, que es de las preguntas que más me hacen, mi bebé, este Pau, va a nacer por parto natural. Hasta el momento. Que puede cambiar en cualquier momento, sí, pero hasta ahorita soy candidata teniendo una cesárea con Leo. Y han pasado exactamente 18 meses. Y claro, así es como nos dijeron a nosotros de cómo va a salir el embarazo, pero todavía estamos a la expectativa de qué cosa va a pasar. No sé, qué va a pasar. Que aparte, ahí nos dijeron, en cualquier momento puede cambiar. En cualquier momento puede ser, si ya empezaste trabajo de parto, va, pero si se convierte en cesárea, pues se ha convertido. Entonces, ya les estaremos contando el chisme. Oye, esto es como lo de Big Brother, las reglas pueden cambiar. Exacto, 100%, todo puede cambiar. Así les decía en mis clases. Me encanta. Pues vámonos con otra, vamos a ver. Gris Grimaldo dice, Pedro, ¿te costaría mucho si por la falta de Titi en el podcast, por el posparto, los números bajaran? ¿O te daría orgullo por ella? ¿Te pesaría el ego? ¡Oh, qué buena, Gris! O sea que si me gustaría o no me gustaría que bajaran los números si no estás. A ver, yo te voy a decir la verdad. O sea, a mí no me gustaría que bajaran los números, pero porque sale una monetización y eso es una cosa que tenemos los dos. A mí lo que me da mucho gusto es que cuando no estás en un episodio la gente dice, y Titi, me hace falta Titi. Eso me da mucho gusto, porque es como de, wow, ¿no? Un poquito. Luego ya cuando son demasiados comentarios ya cansa. Es como este rollo cuando vas a una reunión y llegas y, hola, ¿qué estoy? Ah, ¿y no vienes con Titi? Sí, pero estoy yo aquí. O sea, vine yo. Yo también soy un ente. Puedo ser divertido, puedo ser cagado. ¿Sí me explicó? Claro, soy yo sin Titi. Sí, pero esto me lo han preguntado algunas personas, en plan de que si me molesta o no el brillo. Yo creo que a mí no me molesta, a todo lo contrario. Yo disfruto mucho viéndote brillar. Es algo maravilloso. Me encanta. Sí, tienes esa parte muy bonita que nunca ha sido como otra vez hablando de Titi. O sea, como que jamás lo he percibido ni nada. A ver, eres la mamá de mis hijos. Hoy lo estaba pensando en el carro. Digo, pase lo que pase la vida, o sea, nunca vas a poder dejar de ser la mamá de mis hijos. Y eres un ser humano maravilloso. Entonces, eso va a estar siempre en cualquier conversación. Es inherente a todo lo que haga, porque la mamá de mis hijos, hay un antes y un después en mi vida. Y es un parta de aguas tremendo. Y si es verdad que este podcast, pues tengo que decirlo. O sea, los números crecieron a partir de que salieras tú. Y le mentar a la madre a la gente. Y que saliera yo a mentar madres. No, porque hacía falta una parte de verdad en este proyecto. Y a mí me hacía falta esa parte de verdad. Y creo que la gente es lo que ha hecho que conectar, que tuviéramos esta plaquita que tengo aquí detrás, que la gente nos ponga en los rankings de Spotify, que vamos a nuestro ritmo. Lo hacemos de forma orgánica. Tampoco nos comemos la cabeza para entrar más en el morbo de lo que se tiene que estar, ¿no? Para crecer más rápido. Entonces vamos a nuestro trantrán, pero sobre todo con verdad. Entonces, pues me da mucho gusto que, no que bajaran los números, pero sí que dijeran, ¿y dónde está Titi? Eso está padre. Eso está muy lindo. ¿Y cómo vamos a manejar lo del posparto? Platícale a la gente. Pues voy a contratar una inteligencia artificial, le voy a poner el nombre de Titi y ya está. No, la verdad es que estamos grabando episodios antes para estar en el posparto un poquito tranquilos. Es la magia de la televisión. Claro, pero no los dejamos. Ahí seguimos pendientes de los auténticos. Ay, pero me amó lo de ganas del primer episodio que hagamos después del nacimiento del bebé. Ah, mira. Gianni Correa dice, ¿cómo será la dinámica en auténtico con la llegada del pequeño bebé? ¿Habrá cambios? ¿Un receso? Bueno, la misma pregunta, básicamente. Cambios, pues la misma mierda, ¿no? Pues sí, cambios, ya no voy a estar gordita. No, ¿sabes qué? Y eso sería tuya. Estamos creando un nuevo formato que se llama Auténtico Express. Hemos hecho dos episodios, estamos poco a poco, en el cual tú puedes mandar un audio con el tema, la sugerencia de lo que quieras que tratemos y lo vamos a hacer de una manera más cortita. Son episodios más concretos de alrededor de 18 o 20 minutos, que son la verdad que más agradecidos para poder escuchar en el tráfico, cocinando o diariamente. Y eso es como una, no sé, un aperitivito, ¿no? Un chisguetito. Un cheesecake. Un cheesecake de, ¡ay, qué rico! Hoy podríamos comer eso. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Sí, claro que sí. Pequeña hawaiana. Bueno, AP dice, ¿después de algún podcast se han peleado? Sí. ¿O querías que le hiciera más de emoción? No, no, no. No, sí. Sí, sí, ¿en cuál, dicen? ¿En cuál fue, Pedro? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo en uno que te pusiste a llorar y todo. En el de los celos. En el de los celos. En el de los celos creo que la primera vez que lo intentamos grabar no salió. Y tuvimos que cambiar el tema. Sí. Y una vez, es que en esa etapa de tu otro embarazo, estabas muy sensible, muy irascible. Y no sé si fue después o antes del podcast, pero yo te gasté una bromita y te tiré una amiguita de pan, te dio en la cara y te pusiste a llorar. Y te pusiste al cuarto de baño. Pero ese no fue en el podcast. No, ese no. Pero pues era para poner... Pero te lo juro no fue... Me sentí, te voy a contar, como súper humillada. O sea, me acuerdo de la sensación como que me sentí muy, muy burlada, como si te estuvieras riendo de mí. Igual y sí fue por la hormona o por cómo estaba en ese momento. Antes de una amiguita de pan. Era de broma. Sí, pero me viste en la cara y fue de... Pero estábamos jugando. Yo lo sé. Estábamos... Y ni siquiera me acuerdo bien, pero me acuerdo de sentirme realmente ofendida. Cosa que no... O sea, hoy siento que no. Pero sí, eso creo que fue antes o después, o en esos días, que en un episodio sobre los celos de los primeritos... No sé si salió. Igual vayan para atrás a ver si salió. Creo que no salió nunca. Pero te hice una broma de que siempre te pones celosa o algo, o un comentario. Y nuevamente, pues, metí la pata, te pusiste a llorar y cortamos. Te hiciste cortar y te fuiste a la habitación. Sí, ese fue uno. Y luego con el tema de los pases libres, yo me acuerdo que me puse muy sensible porque habíamos hablado de los pases libres. Y son cosas que sí pienso, pero en ese momento, en el momento en el que... A ver, para la gente, le doy contexto. Pase libre a alguien que sí conoces, no pasa nada y puedes tener tu noche sensual. Y tú, cuando grabamos ese episodio, dijiste que María León, poquito después de que nació Leo, que yo estaba literal en una cueva así, con una lucecita, tú grabaste un podcast con María León. Y me acuerdo, así, me ardió la sangre. En esa, puedo decir que ha sido la vez que más celosa me he puesto y te mandé un mensaje. ¿Sabes qué? Si, ay, estoy exponiéndonos muchísimo, pero te mandé un mensaje. Si se te da la ocasión, rífate. Y no pasa nada. Y hasta me contestaste, ja, ja, ja. Y te puse, no te burles de mí. Este, vas, hazlo. Nada más me cuentas. Y me acuerdo que llegaste a la casa súper preocupado, así de, hey, ¿todo bien? Y yo ya capté, así de, no, creo que estoy viviendo demasiados cambios, demasiado tiempo libre. Me aventé una serie horrible. Este, y bueno, fue mucho impacto el recibir a nuestro primer bebé. Y no se dio la ocasión. No se dio la ocasión. No se dio la ocasión. María León, este es un llamamiento real. Y mira que hicimos todas las artimañas posibles. Todo. El naked man. No quiere, así yo desnudo, así, con María León ahí en la cervecería. Hola. No, pues venía a tener COVID y todo, entonces no era, no, creo que no era. Qué guapa es María León. Ojalá en algún momento te haga casa. Un beso. Oye, había uno aquí sobre los pases libres y le estaba buscando mientras estabas tú hablando, pero no, no lo, no lo encuentro. A ver, Jessy, eh, dice, Jessy Leal. Jessy o Lleno. Jessy. Si quieres tú métete la página también de Facebook para leer alguna si quieres, porque de repente me sale. Pedro no le dio risa a mi chiste. ¿Cuál dijiste? Jessy o Lleno. Malísimo. Bueno. Qué malo. Como de señor, como de señor viejito. A ver, ¿te estresaste, Pedro, como proveedor? Que Titi gaste tanto en cosas innecesarias. Ah, mira como la gente te conoce. Pero todos mis gastos son necesarios. No lo creo. Has comentado que cuando no hubo trabajo te pasaba que no sabías qué pasaría, pero es lógico que ella tiene un estilo de vida más elevado. Pero. ¿Por qué es lógico? A ver. ¿Por qué, pero por qué dirían algo así? Que te platique el señor, el señor que no puede dejar de comprarle juguetes a su hijo. Bueno, pero eso es otra cosa. O sea, la pregunta es si me estresa ser proveedor y que Titi gaste tantas cosas innecesarias. No, a ver, que si me estresa de que tú gastes en cosas innecesarias. Tú gastas en más cosas innecesarias que yo. Para nada. Dime una cosa innecesaria que haya comprado. La Play 5 ayer. Perdón, es súper necesaria para mi bienestar. Y para la familia. ¿Sí crees? Porque si yo estoy bien, la familia está bien. Bueno, yo creo que un Play 5 ahorita no lo vas a usar tanto. ¿Cómo que no? Muchísimo más lo voy a usar. ¿Sí? Tengo las mañanas libres. De repente el bebé cuando nazca va a estar mucho más tiempo dormido que despierto. Cuéntanos tus mañanas, Pedro. ¿Qué? Cuéntanos tus mañanas. Yo vivo muy a gusto. Cuéntanos tus mañanas, por favor. ¿Mi mañana? Pues mira, yo me despierto, cambio a mi bebé, lo bajo, le doy desayunar, lo llevo a la escuela, le canto una canción, le digo nuestras tres reglas antes de que se vaya a la escuela, que son número uno, nos reímos de todo. Número dos, nada es tan importante y regla número tres, todo pasa por algo en nuestra vida, me voy a entrenar, desayuno, me echo mi licuado, vengo aquí, puedo grabar o hacer alguna mención, algún trabajito extra y demás y de repente cuando llegue como alrededor de las dos de la tarde, voy a recoger a mi bebé. Está perfecto. A mí me encantan tus mañanas, nada más no es un rollo de no tengo tiempo de hacer otras cosas, a mí me gustaría trabajar más. No, cada quien tiene su mañana como quiere. ¿Estás juzgando mis mañanas? No, 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 no. Soy un gran padre, ¿eh? Nadie está diciendo nada de eso. Oye, ojo, ojo. Esto es pasivo-agresivo, ojo, ojo. El dedito, el dedito en una discusión no se levanta. Mi amor, ojo tú que tomaste como si te estuviera atacando, solamente quería que nos contaras tus mañanas porque suenan increíbles. Sí, el tonito, el tonito. Vayan para atrás para ver el tonito. Cuéntanos tus mañanas, cuéntanos tus mañanas. El tonito de los cojones. Pues sí me estresa que Titi tiene un problema de compras compulsivas. Mi esposa tiene un problema. Cada vez que entro a mi casa hay un paquete nuevo de Amazon. Explícanos por qué siempre hay un paquete de Amazon nuevo en casa. Las marcas me quieren mucho. Sí, te quieren mucho. Te quieren mucho. Jeff Bezos, te está patrocinando ahora. Y en pesos, ¿sabes? Te está patrocinando. No, pero te voy a decir algo. Y para toda la gente, que la gente se entere, hay una forma de, como un programa de influencers para la gente en Amazon. ¿Sabías? Entonces tú puedes hacer tus recomendaciones. Porque la gente me pregunta de dónde saco las cosas. Casi todo, casi todo es de Amazon. Entonces voy a empezar a hacer eso. Pues qué bueno que vas a empezarlo porque yo creo que ya empezaste a hacerlo. Pero ¿por qué te molesta tanto? No, porque todos los días es un gasto nuevo de alguna chuminada, alguna cosita ahí, de repente una bolsita, una cajita, no sé qué. Yo pido de repente cuatro cosas y viene una caja. ¡Pum! Sí. Una vez al mes. Una vez cada quince días como mucho. Ya está. Pero tú ya todos los días hay una cajita, aparte de una minúscula. No, es que yo hago lo mismo. Hago un pedido, nada más que me lo van mandando en diferentes días. Ajá. Y ya me dan ganas de decirle, al poli no me lo dé. No me lo dé ahorita. Déme lo después. Es lamentable. O sea, ya te estás cuadrando con el poli para que no me entere de los paquetes. Sí. A ver, Denia González dice, ¿qué tendría que hacer el otro dentro de su relación que sería para tomar la decisión de separarse? Uf, qué buena pregunta. A ver, ¿qué tendría que hacer yo para que te separaras de mí? ¡Para! Por favor, necesito saberlo. ¡Vame una pista! Por favor, márcame el camino. A ver, dime. ¿Qué tendrías que hacer tú? Ajá. Pues decirme que ya no quieres estar. Ah, bueno, qué fácil. Ya no decirte que ya no quiero estar. No, yo creo que si cambiaran las prioridades en tu vida, yo dejaría de querer estar aquí, tal vez. Muy buen tema. Por ejemplo, o sea, si cambiara mis prioridades en función de qué, o sea, ya sea en el orden. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es tu prioridad más importante? ¿Cuál es la que estoy dando más? ¿Tu familia? Sí. ¿Tu familia? O sea, los bebés y yo. Sí. Si me puedo incluir en ese paquete. Por supuesto, eres la proveedora de bebés. Pero si en algún momento tú me dijeras, ¿sabes qué? Mis proyectos de trabajo son más importantes que todo en mi vida. No sé si podría estar contigo. Pero a ver, si yo te dijera que cambio mis prioridades y te dijera que no quiero estar contigo, ¿lucharías para que tú estuvieras conmigo? Sí, totalmente. ¿Cuánto más o menos? Para saber también. Pues por ahí de 6 a 10 minutos. Pues son muchos tiempos, son 10 minutos así de pesada. No, sí, yo te lo he dicho. Si tú te vas de esta relación, me voy contigo. O sea, yo sí pelearía muchísimo por nuestra relación. Ese rollo de, ay, ¿está el que quiere? No, no. Lucha por la persona con la que quieres estar y más si sabes que es una persona que vale la pena. Yo también. Yo sí pelearía, o sea, te lo juro. Yo también pelearía, te lo juro yo también, ¿eh? Y te haría una cena y te compraría un globo aerostático. No sé, o sea, haría todo lo que estuviera en mi poder para decirte, no, sí, valemos la pena. Please, no me dejes. Sí, es que siento que cuando de repente se me desa la pena, digo, obviamente puede haber fallos, ¿no? Así como hemos hablado mucho de las infidelidades en algún episodio y hemos dicho de repente que a lo mejor nos jodería más que se enamorara, más que pues una noche o algo que pasara, ¿no? De me di un beso con alguien, no sé. Pero el rollo de luchar, ¿sabes? De ver más allá de lo que hay fuera, como hay tanto trabajado. Yo a mí leo esta pregunta de ¿qué me tendrías que hacer? Yo, ¿para que yo me separara de ti o para que tú te separaras de mí o para que nos separáramos todos? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me tendrías que hacer para que nos separáramos? No lo visualizo. Cuando en otras relaciones que he tenido, cuando pasaba alguna bronca, algún portazo, alguna cosa así, era de ya no quiero estar aquí. Sí. Y realmente lo visualizaba. Entonces siento que también un paso importante es no visualizarlo, por lo menos ahora. O sea, no lo visualizo para nada. O sea, yo te voy a decir algo que lo he pensado mucho porque constantemente nos preguntan qué tendría que pasar para que nos separáramos. Y yo en serio pienso como jamás podría hacerte el que no pudieras ver a Leo. Jamás. O sea, no podría como separarte de tu hijo. Es algo que no me imagino en algún escenario. O sea, hasta el punto de decir, vivimos juntos y aunque no estemos como pareja juntos. Porque el verte como quieres a Leo no podría quitártelo jamás. O sea, a ti. Sí, lo que pasa que ahorita obviamente estás hablando en unos zapatos que no tienes ese sentimiento, ¿sabes? Claro, no, completamente. Entonces es muy complicado luego en ciertas circunstancias concretas el tomar de esa decisión si te ha hecho una agachada o algo. Aunque yo sí soy también partidario de, obviamente, al margen de todo, es siempre pensar en el bien. Si tienes hijos, ¿no? Es que justo, o sea, me lo harías a mí, pero la persona que eres con Leo es... Ya, pero si vieras que soy una mala persona y que soy una... O sea, está llevado a un rollo muy extremista, pero una persona que totalmente no tengo cuidado de nada, pues tampoco te gustaría que pasara tiempo con tu hijo. Pues sí, amor, pero si yo fuera una prostituta y... O sea, ya sabes, o sea, nos estamos yendo a escenarios que la neta no han pasado. Yo porque te conozco. Como si fueras. Óyeme, igualado. No, pero... Pues cambia de falda. No, mentira, broma, broma. No manches, no manches. Pero como si te van a reventar. Este... Pero, a ver, sí. Tienes toda la razón. No, o sea, viendo este escenario concreto, si hoy llegaras tú y me dijeras, me enamoré de tu mejor amiga, te diría cuál, luego me la presentas, pero te diría, no hay forma, de todas formas, que yo te quite la relación con tu hijo. No hay forma, no hay manera. Entonces tendría que ser algo muy, muy complicado. Pues sí. Me encanta. Yo voy a poner una que aquí está. Jess Bustamante pone, ¿cómo lidia a Titi con la fama de Pedro y lo guapo que es? Vi comentarios donde dicen que Pedro debe de estar con una mujer que esté a su altura. Ya saben, flaca, alta, peliteñida. De verdad no lo escogí a propósito y vámonos. Y plástica. Los amo, gracias. Y ya se le... Es que a mi altura, a mi altura, hay que reconocer que no estás. Definitivamente no. Porque di la verdad, ¿cuánto mides Titi? 1,58. Esto les causa mucha curiosidad. Cuando me ven es como, ay, esta es chaparrita y yo... ¿Y yo cuánto mido? 1,87. O 1,88, depende del día. Depende del día. Los miércoles me estiro. 1,87 y tú 1,58. ¿Y qué tal? Yo estoy súper a gusto. A mí siempre me han gustado los chaparritas. Definitivamente no estoy a la altura. Bueno, en horizontal todo estoy a la misma altura. Yo lo disfruto mucho. A mí me da igual. Las chicas altas no me gustan. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿De cómo lidio con tu fama? Pues si tú tienes más fama que yo ahorita. No, no, no. Tú ahorita estás más así y yo estoy como así. ¿De fama? No, la gente te reconoce mucho. La gente, o sea, es muy curioso porque al principio me causaba como, ya sabes, como tal vez un poquito de repele. No me gustaba mucho que se acercaran cuando estábamos platicando tú y yo a, ay, una foto o así. Y ahorita soy muy consciente de la gente cuando te reconoce y lo agradezco mucho, la verdad. Se me hace muy, muy bonito que tu carrera haya dado suficientes frutos como para que vayamos pasando y que la gente te admire y que diga, wow, ¿esto qué está pasando? No, la verdad que la gente es muy cariñosa. Pero a mí me paran más diciendo, oye, me encanta Titi, oye, lo sigo siempre a ti, Titi. Te quiero un montón, pero es que Titi, Titi. Y yo, ok, perfecto. Pero yo la di trabajo. Hace poquito me detuvieron en la plaza y me dijeron, oh, ¿tu esposo es Pedro Prieto? Y yo, y yo sí. Y se pagaron una apuesta entre ellos. Ah, sí, 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 sí. Se pagaron una apuesta y le dije, ándele, a pagar. Pero no sé cuál fue la apuesta forzosamente. Así de que el amigo haya dicho, no, no mames, ¿cómo voy a estar casado con ella? Exacto, exacto. Yo creo que la apuesta fue, oye, pues no olía tan mal, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pero que la gente te reconozca. Yo la verdad lo aprecio mucho y que se espere que estés con una mujer plástica y alta y así. Bueno, ahí te hablamos con el doctor. Yo sí me voy a operar. O sea, la próxima vez que la gente diga que plástica, yo tengo chichis plásticas. Sí, sí, sí. ¿Estaría a la altura con eso? Mientras no tengas el cerebro, todo está bien. También un poquito. Sí, a ratitos, a ratitos. De repente, no, últimamente he estado muy brillante. Sí, últimamente he estado más tranquila. Bueno, ayer me equivocé de fecha del podcast. Es que en una relación, cuando tu pareja está muy bien y todo está muy padre, durante un periodo de tiempo, es algo maravilloso. Claro. Pero es como que yo sé que algo va a pasar. O sea, cuando una mujer durante un tiempo todo está muy contenta y todo tiene muy sentido del humor y todo está maravilloso en tu relación, es porque algo va a ocurrir pronto. Va a haber un enojo. Puede ser un enojo que le haya tenido anteriormente y que luego lo saque, o algo que suceda que va a hacer que nos lleve al subsuelo. Entonces, estoy ahorita disfrutando mucho el valle este en el que estamos. Llevamos un rato así. Pero sé que va a venir un bache. Porque pasamos un bache y luego, wow, el valle. Ahorita estamos disfrutando el paisaje. Pum, pum, pum. Y ahorita está por venir el cráter. O sea, sí. Sí, llámese el posparto. Pero qué bueno que al menos lo sabes. Llámese el posparto. Es que yo por eso estoy disfrutando tanto estas últimas semanas o estos últimos días. En mi embarazo pasado me urgía que naciera el bebé. Y así, ay, yo te quiero conocer y así. Y ahorita estoy como, estoy ok. Hoy tengo un nuevo plan. Todo bien. Sí, contracción. Pero no creo, no, no creo. Y siendo que las mamás primerizas no consideran ese ratito que tienes de, güey, pudiste dormir un chorro. Claro. Entonces, disfrútalo. Esa parte que te dicen, disfruta estas últimas dormidas. Sí, háganlo. Y yo estoy disfrutando mucho tantas bendiciones que tengo, la verdad. O sea, yo hoy me siento extremadamente afortunada de poder tener un trabajo tan bonito, de poder tener un esposo tan involucrado, tan buena persona. O sea, que de verdad. Alto y guapo, acuérdate. No, no, no hablo de ti. ¡Oye! No, sí. ¿Qué pasó? Tan alto y guapo y que nos la pasamos muy bien y que nos reímos y que cuando nos volvemos a encontrar, aunque sea después de muchas horas de no hacerlo o después de días de estar paternando y acordarnos como, ah, no mames, sí es cierto que tú estabas enfrente, que la pasemos tan bien. Yo hoy, hoy la verdad, solo tengo agradecimiento a mi cuerpo, a estar contigo, a mi historia en general. Creo que eso es lo que cambia realmente mi día, el poder estar agradecido. Me encanta. Yo, eso es una parte que siempre te lo digo de, jo, es que hay que estar más agradecido de lo que, porque al final nos quejamos por tonterías y da igual lo que tengas y lo que estés pasando, ¿eh? O sea, de verdad que siempre va a haber una cosita o dos en el que digas, wow, gracias, no estamos tan mal. Y ya con eso, pues estamos del otro lado. A ver, este, tenía uno por ahí y la acabo de perder. A ver, eh, ah, que, es que no sé quién le había hecho, ah, esta pregunta, Andrea Santos. Ajá. Pregunta incómoda. ¿Esos chinos rubios hermosos de Leo, de dónde salieron y de quién lo heredó? Esto es una pregunta que todo el mundo hace cada vez que vea a nuestros hijos. Sí. Porque a mí me ven un pelo láseo y de repente ver al niño, el pelo lo afro y siempre es de, eh, ¿el niño? ¿Dónde salió esto? Y tu bromita de, el verdadero padre. Pero, pues. Eso ya es de señora. Pero ya está, ya cansa, hay que renovarla. Sí, cansa, cansa. Es que ya no sé qué decir. Porque cuando dices eso de, ah, mira, este, mira, de su verdadero padre, del padre biológico y todo. Y me miran a mí como diciendo, pues vaya pobrecito. Y yo me da ganas de decirle, señora, yo tengo aquí pelo, pero bien chino, pero aquí abajo. ¿Quieres verlo? ¿Estás bien? ¿Por qué te ardes? Pues mierda. Es que lo peor que le puedo decir a un padre es que no se parece tu hijo a ti. No sé, no me ha pasado. Pues claro. Es igual mi hijo que tú. Pero es que también me pasa con mi suegra, que la amo muchísimo. Pero es que todo lo que tiene mi hijo es de toda su familia. Sí, mi mamá. A los ojos son de su hermano, de su tía. Ah, mira, pues qué bueno. El pelo, me queda claro que del tío. El pelo, ah, no, los hoyuelos, también el abuelo, los pies. Y dice, pues llega un momento y digo, bueno, pues yo estaba por ahí, ¿eh, señora? Yo estaba por ahí justo cuando se concedió. Pero sí sabes identificar que el bebé se parece a mí. Que sí, que sí. O sea, ves a mi hermano y dices. Es idéntico, pero algo habré puesto, una pestaña. Sí, sí. Una pestaña. Pero pues a ver si para el próximo ya participas. ¿Sabe lo que le puse? Ahí vas, ahí vas. Su corazón. Su corazón. No, pero no te ardas. O sea, yo digo, qué bonito. Ah, no, ya te va a pasar. Es que no lo sientes. No, no lo has sentido. No lo has sentido. Pero estoy tranquilo. Sí, pero estás bien. O sea, ¿por qué odias tanto a mi familia? Que no, no la odio. Pero esto pasa en todas las familias. También es la mía. O sea, a mí no me gusta tampoco que digan, ah, es que todo el rato esto se parece a Verónica, a la otra, a mi hermana, al otro. Pero a ver, ¿el hijo se tendría que parecer a su padre y a su madre? Sí. Pues entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando con mi hijo? Yo juré, yo juré que tu gen era más fuerte. Porque si ves a mis hermanos y a mí, a ver, voy a platicar aquí. Mi hermana es blanca, 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 blanca. Un poco rubia. Mi hermano es chino, muy chino, rizado para la gente que no entiende lo de los chinos. Y parece un poco asiático. Mi mamá tiene que dar explicaciones, sí. Y yo, pues, soy claramente, bueno, no soy claramente, soy morenamente un personaje, ¿no? Este, mi bebé se parece a una combinación entre mi hermano, por eso los pelos tan chinos, y mi papá, por eso los hoyuelos, y tiene la cara de enojo mía, así. Perfecto. ¿Y mío qué tiene? Ya habíamos dicho, nada, no tiene nada mío. Pues tiene algunas expresiones, sí, cuando están volteando como de lado, los dos duermen idéntico, en la misma posición. Cuando parpadea, se parece a mí. No, es que sí tiene muchas expresiones tuyas. A mí me da mucha risa, porque realmente, cuando hace caras, sí son tuyas. El sentido del humor. El sentido del humor es tuyo, 100%. 100%. Los dos están igual de... Qué huevos. El coeficiente intelectual es igual. Vale. No, pero ¿sabes qué pasa? Es que me decía mi suegro, bueno, pues vamos a ver si el segundo ya, Pedro... Pues se ven muy diferentes en el ultrasonido, nada más que tú no te ves así. Sí, qué bonita. Ah, sí, no te ves así. Qué bien, que irá el email. Saludos. Voy a ponerle la portada a esta foto. Sí, sí, esa. A ver, ¿puedo ponerle la cara? Así. Perfecto. La gente que está escuchando esto en Spotify, vayan a YouTube para este minuto y vean la cara de Titi, por favor. Vamos con una más, últimas ya. Venga, si tuvieran, dice Rosalba Rosel, si tuvieran la posibilidad de tener una plática sincera, ¿estarían de acuerdo en tener una conversación con él o la expareja del otro? O sea... ¿Tú platicarías con mi ex? Pues la verdad es que no tengo nada que hablar con ese tipo. ¡Ay! ¡Ay! Eso como que me prendió. ¿Ah, sí? Como que me dio cierto... No sé por qué. O, o, o... Perdón, te mach. Sí, porque ahorita ya no se puede descambiar esto, ¿no? Decirle, oye, pero te lo hubieras quedado, ¿no? Oye, me hubieras avisado, hermano. Yo sí lo he hecho con el ex de mi ex. Sí. ¿Sí me sigues? Sí. Yo he llegado a hablar con la expareja de una expareja mía. ¿Sí se entendió, no? ¿Y qué se dijeron? ¿Ya cuando era expareja o cuando todavía andabas con ella? No, no, ya cuando yo había terminado. Esto suele pasar... Y así, ¡ay, compas! Sí, claro, estaba bien loca. ¡No! Pues sí, era algo así. Era como de, oye, pues, ¿te acuerdas que a Betide te dijeron que te hizo esto, ta, 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 ta? Pues tenía razón. A mí también me hizo lo mismo. Y, pues, no nos hicimos compas, pero al menos hasta lo llegué a entrevistar. Llegué a tener una platica padre con él. Me cayó muy bien. Y me di cuenta que, pues, si el cuento lo cuenta Caperucita, siempre lo va a hacer el malo. ¡Cling! ¿Qué estás diciendo, Pedro? Esto yo no lo sabía. Sí, 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 sí. Es que la vida es así. O sea, quiero cortar ya nada más para preguntarte quién es. Sí, y llegar a hablar con él. Pues es una persona reconocidilla. Y, ¿sabes qué? Pues no tengo problema. Porque luego al final dices... Yo creo que no te llevarías nada bien con mi ex. Nada, nada. Es un güey muy raro. A ver, pero es que sería muy raro. O sea, hemos hablado mucho aquí de ser amigo de tu ex. Pero el tener una relación con la expareja de una pareja tuya ya es algo muy complicado, ¿no? Si no tienes más que una decisión de, oye, si no tienes otra opción, pues nada, te voy a convivir con esa persona, ¿no? Pero sería muy raro. Sí, no. O sea, yo con... No, no. A mí se me haría hasta raro así de, ah, déjate, te lo presento. Claro. A cualquiera. O sea, yo... O sea, tú sí has conocido a alguna ex mía. Sí. ¿Y has trabajado con alguna ex mía? A Pedro le da mucha risa, pero en algún momento quiero que se volteen los papeles. A mí me ha pasado también, ¿eh? ¿De qué? Estoy seguro que he estado con alguna ex tuya y no me he enterado. Nunca. Dile la verdad. Sí. Sí, sí, es cierto. Sí. Sí, pero no con ex, o sea, con algún agarrón. Bueno, pues ahí lo mismo. No, 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 no. Es lo mismo. Ay, porque estar con algún ex agarrón tuyo, o sea, no es como tan difícil. O sea, solo me tengo que ir aquí a la tiendita de la esquina y seguramente coincidirá. No te metas con Rosapilli. ¿Eh? Los tamales estaban riquísimos y no... No tenía con qué pagarlos. Y no solo los tamales, ¿sabes? O sea, no hay que juzgar a Rosapilli. No, pero el tema de los ex, yo sí soy de, o sea, digo, por experiencia, porque sé que es un tema que le interesa mucho a la gente porque todas las preguntas que nos hacen es porque les pasan a ellos, ¿no? Y quieren saber. Y siento que el ser amigo de tu expareja o tener una relación cercana o no, obviamente obviando que no tengas hijos, yo creo que es innecesaria. Es como vivir atrás en el pasado. Es como esos pantalones acampanados que tienes de, a ver, ya pasó la etapa de Bisbal en los 2000. Tú lo sigues teniendo. Pero por si acaso regresan. Por si acaso regresan. A ver, pero es una buena metáfora, una buena analogía. O sea, realmente, ¿para qué tenías los pantalones? Pues ya los tiras, ya te compras luego otros, totalmente. Pero estar ahí teniéndolos ahí que sí, que no, y que te los pones y que no, no vas a conjuntarme, hermano, ya. Por mucho que te engañes, ya se fue. Vas a parecer chavo ruco. Totalmente. Sí, sí, sí. Y no va a ser lo mismo, ya fue. Y eso está padre, el saber que ya fue. Pero bueno, yo soy de los de no tener relación con tu ex. Yo también, yo también soy a favor de eso. Y la verdad creo que me costaría mucho trabajo el entender si tú me dijeras, yo me llevo perfecto. No, te diría. A ver, es que también te digo algo. Si te llevas bien con tu ex, tendrías que decirlo antes de la nueva relación que vas a tomar. Totalmente. Así como diciendo, hola, mira, pues yo soy esta persona, soy celíaco, soy vegano, y hablo con mi ex. Bueno, es normal que estés soltero si tienes todo eso, ¿no? Totalmente. Pero como decirlo de antes, no dudante de hoy, ¿sabes qué? Ahorita me estoy llevando bien con Rosalba, no sé. ¿Qué pasa con Rosalba? Me encanta ese nombre. Sí, sí son temas que se tienen que platicar y desde antes. Porque a mí, si me hubieras dicho en los primeros dates, ah, me llevo perfecto con mi ex, te diría, uy, tal vez no habría entrado de lleno. Pero ahorita en esta relación, si de repente a lo mejor tenemos más años y estás divorciado o algo, yo creo que ahí sí se puede entender porque hay otro nivel de madurez. A ver, obvio, obvio, tú y yo no podríamos como terminar y que no tengamos contacto, pues no. Tú serías una ex bien chida, la verdad, eh. No podría ser tu ex chida. ¿Por qué? No podría ser tu ex de, ay, nos llevamos, o sea, como en, no. Ah, no, yo sí. Ya sé que tú sí, yo la verdad no te diría, ¿para qué? Prefiero no, prefiero no saber. O sea, yo soy la típica ex que uno borra todo, pierde todo el contacto, no me interesa ser tu amiga. Ay, ¿cómo te fue en la junta? O sea, no, a mí ya, si somos ex, ¿para qué le hacemos al cuento de que, ay, sí, nos seguimos llevando? No, yo no puedo, en serio no puedo, tal vez es porque soy muy definitiva o tal vez es porque sí creo que, que se me confunde el cerebro, pero no puedo, no puedo seguir esa, esa comunicación. ¿Por qué paraste de hablar? ¿Te quedaste ahí con un... Pues es que como que dije cerebro y sonó que algo rechinaba, dije, no mames, me sí me falta el aceite. ¿Qué será esto? ¿Nada más mi cabeza? ¿O sí suena? Yo te presentaría, mira, mi exnovia Tolili. ¿Y por qué cortaron? Digo, nomás vela. No sé, este... Platica con ella diez minutos. Se hizo una lobotomía y se quedó así, ¿sabes? Sí. Pues ya está, sí, sí, muy bien, qué interesante. Yo sí siento que soy un buen ex, fíjate. Soy un ex como... Humildemente. Yo sí he sido el... A ver, dime si no, pero da gusto ser el ex que sabes que has marcado a esa pareja. O sea, como que sabes que estás retomando y la ves feliz y te alegra su felicidad. Pero ¿sabes qué? En el fondo, ¿sabes qué? En el fondo no te olvida. Y ¿sabes qué? Que la persona... Que no te olvida de plano. Y que te pone de ejemplo. Eso, eso, algo, estás muy presente. Eso, eso, hay un poquito que dices, pues me da gusto. O sea, ser el ex que hace emputar al nuevo novio. ¡Oh, me encanta! Lo mejor que te pueden decir... Digo, esto es muy tóxico, somos muy tóxicos. Pero a mí yo creo que lo mejor que te pueden decir de... Joder, ¿no saben qué pelea acabo de tener con mi novio hablando de ti cuando éramos pareja? ¿Ah, sí? Platícame más. Cuéntame más. ¿Te acuerdas, eh? ¿Sí? ¿Y de qué? ¿Cuando íbamos al parque? No, no, no. Eres bien tóxico. Cuando te ponían cuatro. ¡No, no, no! ¡Pero el que diga que no miente! ¡El que diga que no miente! Es como una caricia al ego. Pues sí, pues discutir por tu ex es una cosa que no se debe de dar, pero si tú eres el ex... Sí, sí, te gustito. Totalmente. Pues nada, qué buen episodio de dudas, sugerencias. Gracias a todos los auténticos que estuvieron dando estos temas. Creo que estuvo bastante divertido, ¿no? Estuvo bastante ameno. ¿Ameno? Ameno. Muy bien. Vaya. Qué bonito. Y pues a ver, veamos qué es lo que nos depara el destino, porque tú y yo estamos muy jajaja, jiji, jiji, a ver si el siguiente episodio no estamos ya divorciados. No, no es cierto. La gente dice, hay muchos... Bueno, otra vez empezó los comentarios, sobre todo en Facebook. De que nos vamos a divorciar. Sí, nos vamos a divorciar. Pues mira, si lo vamos a hacer, que no me agarren fin de semana. Pues ahorita me daría mucha hueva, la verdad. Tengo muchos trámites pendientes. A mí también. Bien. Pero no lo descarto también, ¿eh? O sea, a ver, algún día... Estaría padre divorciar si luego volvés a casar. No. Como historia narrativa para la banda, estaría interesante de... Ay, Titi, Pedro, jueves, creamos en el amor. Y luego regresamos. No, te digo, yo ya prefiero... Como Ben Affleck y Jennifer López. Prefiero hacer de los trámites solo los necesarios. Solo. O sea, si hoy me dices, ay, te volverías a casar. No, porque... Porque el juez no sé... Ya ni siquiera tengo su número en el celular. O sea, ya prefiero nada más ahorrarme el trámite. Eh, el último trámite que pretendo hacer va a ser el de... El pasaporte de mi nuevo hijo para transformarlo en español. Pero lo más que le pueda sacar a los trámites prefiero ahorrarme. Solo no te cases con alguien de la misma nacionalidad que yo. Eso jode mucho. Oye, estaba viendo que... Adivina que es cumpleaños del... Del español con el que salí antes que tú. Ah, qué vuelo saberlo. O sea, a ver, no antes que tú. ¿Qué le vamos a regalar? No antes que tú. ¿Le regalamos algo? No, a ver, a ver, que escúchame. ¿Le regalamos? Es que... Se me imagina así un dedito así. Así. En una caja. ¿Por qué te pones celoso? O sea, ni siquiera fue antes que tú. Fue mientras yo vivía en Nueva York. Ah, bueno. Pues ya está. ¿Y qué? Nada, hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oye, esto me parece muy fuerte. O sea, ¿es verdad que te acuerdas de los cumpleaños de tus exparejas? No me voy a acordar de su cumpleaños. Es nada más porque lo sigo en Instagram y salió que... Es que sí te he contado esta historia. Este güey salimos durante un ratito cuando yo viví en Nueva York y de repente en una salida, que no había pasado absolutamente nada, en una de las salidas a mí se me hacía como que traía algo raro y le dije, güey, ¿cuál es tu pedo? ¿Qué traes? Y me dijo, es que tengo una novia desde hace cuatro años. Pero bueno, esa historia a mí que me importa ahorita, que a mí me cuentes historias. Pero ¿y para qué tienes que saber el cumpleaños de esa persona? No, nada más así como información al aire. Hoy es su cumpleaños porque vi que en Instagram lo están felicitando. Pues nada, nos alegramos muchísimo de que esta vuelta al sol, querido, ¿cómo se llama? No, no te voy a decir. ¿No se puede decir? No, no voy a decir. Bueno, querido, papanatas, felicidades, feliz. Porque es muy buena persona. No, si en el fondo lo admiro. Al final, mira, seguro que es más feliz que yo. Tiene menos estrés que yo. Entonces, lo admiro. Mi hermano, tú que has podido lograr escaparte de, ¿no? De esto. Felicidades, amigo. Te admiro muchísimo. Eh, mándame de mí, si estás interesado. Ay, ahora dilo sin llorar. ¿Eh? Vámonos ya, que tenemos que ir por nuestro hijo. Yo también me estoy haciendo... Eh, a toda la banda, que nos pongan en los comentarios qué les pareció este episodio. Si tienen más dudas y sugerencias, échenselo ahí en los comentarios, que nos encanta leerlos, de verdad. Sí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio y que nos pueden escuchar gratis en Spotify. Gratis, auténtico en Spotify. Qué buena. Qué buena. Y a ser auténticos, que lo único que... Nos queda. Queda. Bye. Bye. ¡Me ando mucho! Esa cara de New York. ¡Me ando mucho!